Hola cocinillas, hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa ensaladilla rusa de langostinos. Se hace muy fácil, queda sabrosísima y además es preciosa en el plato. Vestirá muy bien nuestra mesa estas navidades. Empezamos. Lo que hay que hacer es ancochar dos papas medianas y una zanahoria pequeña. Las papas las vamos a descachar con ayuda de un tenedor. A mí me gusta la ensaladilla con las papas bien deshechas, pero también las pueden trocear si a ustedes no les gusta así. Y además nuestra ensaladilla va a llevar estos ingredientes. Cebolla picada, nada, un cuarto de cebolla. Pimiento rojo, lo mismo, un cuarto de pimiento rojo. Cinco o seis aceitunas, troceadas, una lata de atún en aceite bien escurrido, la clara de un huevo cocido, la yema la vamos a guardar, a reservar para decorar, unos seis o siete langostinos troceaditos y la zanahoria que cocinamos junto con las papas. Si alguno de estos ingredientes no les gusta, no se lo pongan o sustituyanlo por otros que sean más de su agrado. Mezclamos todo bien y añadiremos mayonesa. Yo no le pongo mucha, le voy a poner tres cucharadas de postre de mayonesa. Y mezclamos todo muy bien. Yo no añado sal porque las papas y las zanahorias las cociné con agua y sal, pero si no lo hicieron ustedes así, añádele un poquito de sal ahora que estamos rebobiendo los ingredientes. Es el momento de probarla que estamos a tiempo de rectificar. Estaba deliciosa, pero me apetecía un contraste de dulce salado y por eso le he puesto un poquito de millo dulce, de maíz dulce, elote, como lo conozcan ustedes en sus países. Yo le voy a dar forma a mi ensaladilla en este tupper, en este recipiente hermético que tiene tapa también. Lo he forrado con fil transparente con plástico de cocina para que luego me sea más fácil desmoldarlo. Y como tiene tapa, pues lo tapamos y listo. Lo voy a dejar enfriar en la nevera durante un par de horas. Pasado ese tiempo, nos va a resultar súper fácil desmoldarlo. Simplemente tiramos un poquito y sale solo. Ahora vamos a cubrirlo todo con una capita de mayonesa y lo decoramos a gusto. Pero el huevo rallado, lo que es la yema, queda muy bonito y además está delicioso. Así que yo les aconsejo que lo decoren al menos con esto y unos langostinos que esperamos reservado de cuando los pelamos y solo su imaginación es el límite. Espero que les haya gustado este pastel de ensaladilla de langostinos y que si es así me regalen un me gusta. Que disfruten de estas fiestas navideñas y que pasen una muy feliz navidad. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!